...madera con forma de caracol, mira el color de la madera, siéntela en el contacto con tus pies y permítete sentir el aroma tan característico de la madera. Te encuentras en el peldaño número 10 y al final de la escalera abajo puedes ver que se encuentra un bosque muy frondoso y hermoso, cuando te diga comenzará a descender cada peldaño de la escalera y por cada peldaño que bajes tu cuerpo se relajará 10 veces más profundo y relajado con cada escalón que bajes y tu cuerpo y mente se sumergirán en un estado de relajación profunda y completa. Muy bien, bajando el escalón 9, relajándose, 8, cada vez más y más profundo, 7, estás relajado, muy relajado, 6, date cuenta como te relajas cada vez más, 5, más profundo con cada escalón que bajas, 3, 4, 3, 2, 1, profundo, muy bien, vas avanzando a niveles de relajación cada vez más profundos, te encuentras ahora en el bosque, siente tus pies sobre el pasto, el olor a los árboles y a la tierra, escucha los sonidos tan hermosos de la naturaleza, es un bosque de ensueño, puedes ver frente a frente de ti que hay muchas rocas amontonadas y a medida que avanzas puedes ver como es una especie de cueva, desde lo lejos te resulta algo misterioso y decides entrar, puedes encender una vela y logras ver que es una cueva que conduce a un lugar subterráneo, bajo la tierra, hay muchos escalones, vas avanzando, son 10 peldaños, por cada escalón que bajas, sentirás como tu cuerpo se relaja 10 veces más y se sumerge en un estado agradable y de paz, 10, 9, 8, 7, 6, puedes ver a la mitad de esta escalera que al finalizar hay agua, puedes escuchar también el agua a lo lejos, lo que te va relajando más y más, bajando nuevamente los peldaños, 5, 4, 3, 2, y 1, llegamos, profundo, y relajado, eso es, muy bien, en este momento tenemos acceso a tu inconsciente, surgiendo ahora una nueva perspectiva para observar tu interior, sintiendo al mismo tiempo una relajación profunda, adentro, muy adentro, seguramente has estado alguna vez en el cine, comienza a visualizar y sentir que te encuentras ahora en la sala del cine, estás solo, y puedes ver la luz del proyector, y en la pantalla comenzarás a observar como se inicia la película de un momento de alegría y serenidad de tu vida, donde te hayas sentido muy bien, este momento puede ser reciente o lejano en el tiempo, déjate llevar y permite que tu inconsciente proyecte la escena, muy bien, se va proyectando el cuadro en la pantalla, ahora párate de tu asiento y dirígete a la pantalla, coloca tus manos en la pantalla, y comienza a sentir que entras, y que ahora eres parte de la película, de tu propia película, estás adentro, viviendo nuevamente aquella experiencia, déjate sentir las emociones y percepciones que tenías en ese entonces, muy bien, ahora date cuenta del tamaño de la imagen, de lo que observas, de la calidad también de la imagen, si es nítida o borrosa, de los colores, tonalidades, luminosidad, si existen matices claros, oscuros, toma conciencia de cada detalle de lo que percibes, puede escuchar algún sonido, qué clase de sonido puede escuchar, más bien graves o agudos, cuál es el volumen, el sonido lo percibe de modo envolvente o lejano, puedes percibir la temperatura, cómo se siente, cálido, frío, toma conciencia ahora de tu cuerpo, de tu postura, y del ritmo de tu respiración, muy bien, ahora vas a salir de la película, y puedes ir a tomar asiento nuevamente, ya que en este momento vamos a proyectar otra película, una acerca de algún momento difícil o adverso de tu vida, que te haya afectado de modo negativo, esto puede ser reciente o lejano en el tiempo, deja que tu inconsciente elija la película adecuada, y observa ahora cómo comienza a proyectarse la pantalla, puedes darte cuenta que en esta ocasión, tienes el control remoto en tus manos, es un mando muy sofisticado, con muchos botones, donde puedes realizar muchos ajustes, mirando como espectador la película, observa ahora los colores, y quiero que con el control remoto puedas ajustar esos colores, para que se vean exactamente igual, a los de la película del momento agradable, ve regulando también la calidad de la imagen, brillo y tamaño, para que se vea igual, a la película del momento agradable, te daré algunos segundos, para que hagas los últimos ajustes, muy bien, ahora vamos a tomar atención a los sonidos de la película, y comenzamos a calibrar, de tal forma que sea idéntico, el tono, volumen, y localización del sonido, a la película del momento agradable, y alegre, muy bien, ahora coloca la misma temperatura, que sentías en la primera película, muy bien, también usa el control remoto, para ajustar la respiración, temperatura corporal, y postura, de tal forma que sea igual, a la película agradable, eso es, tomate algunos segundos más, para hacer los últimos ajustes, Ahora, deja el control remoto en la silla Párate y ve hacia la pantalla Coloca tus manos sobre esta Y entra a la película Sé nuevamente el protagonista Pero esta vez vivenciando la película con los ajustes que realizaste previamente ¿Cómo te sientes ahora al vivenciar nuevamente la experiencia? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué percibes de diferente? Dejaré ahora algunos segundos más Para que puedas apreciar el efecto de estos cambios Desde este momento, cada vez que recuerdes Lo harás con las nuevas modificaciones y sensaciones que tienes ahora Ya no tendrás la emoción que sentías al inicio Ya que hemos realizado una serie de ajustes y cambios Ahora eres libre Y puedes sentir que tienes el poder de cambiar las sensaciones Y emociones relacionadas a tus experiencias Cada vez que recuerdes este momento adverso Ahora conectarás inmediatamente con las nuevas sensaciones Tus sensaciones positivas y agradables Que te brindan serenidad y calma Y desde este nuevo estado Tu perspectiva también aumenta Tu visión alcanza mayor altura Y la sensación de libertad Traerá consigo paz Y plenitud Y la sensación de libertad Y la sensación de libertad El tema del día es... El tema del día es... Pues ya estamos de regreso Mis queridísimos amigos Él fue Salvador Es un hombre chileno Trabaja para Wishby Y pues hace meditaciones guiadas Y es un gran facilitador reiki Así es que por ahí pueden escuchar algunas meditaciones De él Si quieren que les comparta algunas Con todo gusto se las puedo compartir Y pues esta meditación es muy valiosa Para poder eliminar los traumas Ya sea del pasado o de nuestro presente Y con referente al tema del tema del día de hoy Y con referente al tema del día de hoy El miedo ¿Cómo podemos enfrentarlo ante la adversidad? Este... Hoy vengo a hablar también Con respecto a esto Para entrar en detalle Hablar de resiliencia Resiliencia Es un poco difícil de nombrarlo Pero bueno Sabemos que muchos hemos sido tocado Por este movimiento telúrico Del 19 de septiembre pasado Ya sea de forma directa o indirecta Pero nos está retumbando Hasta...